Así es, Pilar. Tenemos información de última hora para que usted, amigo televidente, esté enterado de qué está pasando en distintos puntos. Y vea usted los estragos que hace la naturaleza derivado también de las fuertes lluvias y vientos que se han presentado en distintos puntos. Vamos a hablar de la antigua Guatemala, en donde resulta que un árbol cayó por la fuerza del viento y del agua, pues obviamente se debilitó y cayó sobre una vivienda. ¿Esto dónde ocurrió? Bueno, pues déjeme comentarle que fue específicamente en una vivienda de la colonia Jardines de Unapú, de la antigua Guatemala, en donde fueron alertados los bomberos voluntarios de la octava compañía, quienes laboraron en este sector específicamente para poder retirar este árbol y también verificar que no hubiera personas heridas, en donde se informó sobre la caída precisamente de este árbol sobre el techo de la vivienda, tal como lo pueden evidenciar estas imágenes. Afortunadamente, solo hubo daños materiales, ya que la misma quedó semidestruida. O sea, dejando solo daños materiales, no hubo personas heridas ni pues algo peor que esto. Sin embargo, obviamente, pues viene a afectar también la economía de las personas que habitan en esta vivienda. Pues obviamente los daños materiales de este sector son sumamente complicados. Usted lo puede observar por medio de estas imágenes. Estos bomberos de la octava compañía, pues desde el momento que fueron alertados se presentaron al lugar para poder retirar y pues aprovecharon también el momento para hacer un llamado a la población en general para que por favor, pues generalmente se tengan todas las precauciones del caso cuando se va a transitar en algunos lugares y sobre todo si hay algunos de los árboles que son viejos y que podrían caer o tener una situación similar a la que estamos observando de la antigua Guatemala pues que se tomen todas las precauciones del caso, que se alerten también a las autoridades competentes previo a que ocurra una tragedia. Pues situación que se está generando en las últimas horas y que por supuesto nosotros en esta primera emisión de Noticias 7 se lo brindamos. ¡Gracias!